Pon tus ojos en Cristo Los ojos son órganos muy importantes que han sido colocados en nuestro cuerpo por Dios que nos formó. Con ellos podemos mirar todo lo bello que Dios puso en la creación para nuestro deleite, pero también podemos mirar las cosas malas que el hombre en su desenfrenada manera de vivir ha hecho. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pon tus ojos en Cristo, porque desde el principio el enemigo, la serpiente antigua, atacó a Adán y a Eva, la primer pareja de la creación que estaba muy feliz en el Edén, donde Dios la puso. Esa serpiente engañadora les dijo Sabe Dios, que el día que comas del fruto que Dios les había prohibido, serán abiertos los ojos y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva miró esa fruta con codicia, comió y dio a Adán su esposo que también comió. Hermano querido, aún el enemigo continúa acechándote para que pongas tus ojos en lugares prohibidos por Dios. No lo obedezcas, pon tus ojos en Cristo, que están llenos de amor y de paz. No desvíes tu vista para las cosas que perecen, para aquellas que tienen un aparente brillo que cautiva tus ojos. Mira a Cristo y vivirás. Lo que tú miras entra en tu corazón, tu mente y pueden contaminar tu valiosa alma. Recuerda, pon tus ojos en Cristo. Migdalia Ayana